amigos amigas muy buenos días muy buenas tardes muy buenas noches para cuando ustedes aprecien este en vivo estamos en una playa muy conocida muy cotizada muy solicitada aquí algunos de ustedes saben dónde nos ubicamos vean vean el entorno alguno de ustedes sabe dónde nos encontramos bueno pues vamos a darles unas pistas primero que nada nos encontramos con un pequeño negocio donde venden sombreritos y artículos de playa donde usted encontrará salvavidas y algunas este prendas de vestir para que usted vaya a la playa nada más y nada menos que aquí su dueña y propietaria ofrece desde trajes de baño pelotas artesanía verdad que tal cómo estás cómo te llamas petra noemi y estás trabajando aquí desde hace mucho tiempo más o menos como cuatro años cuatro años aquí en esta bonita playa verdad y todo este producto que vendes para los turistas los invitas a todos a que vengan a consumirte claro que sí ella se ubica en este punto donde se encuentra pues ese ese bungalow que está ahí enfrente que es bungalows la playa enfrente de bungalows la playa ella se encuentra a un lado de ese depósito bueno pues aquí está ella petra los atenderá con muchísimo gusto y una atención personalizada saludos petra que dios te bendiga amigos seguimos hacia la playa y aquí va a poder encontrar estos sombreritos muy bonitos y todo hasta pronto miren vamos hacia la playa amigos vamos a caminar tantito me gustaría saber qué opinan los vendedores de playa de lo que ofrecen a mí de aquí también venden papas fritas venden papas a la francesa verdad oiga esto es todo en qué horario trabajan oiga unas tres horas cuatro andeles solo rápido verdad vengan a comprarles aquí papas fritas aquí a los señores deliciosas seguimos caminando gracias vamos a seguir caminando hacia la playa este es uno de los hoteles importantes que es riviera del ópalo aquí en la playa de los ayala nayarit amigos playa de los ayala nayarit vamos a caminar un poquito más hacia la playa a todos ustedes que ya se conectaron pues los invitamos a compartir esta información de vital importancia un saludo afectuoso a todos ustedes sin excepción todos merecen cariño y respeto y admiración vamos a caminar tantito por acá todo esto es artesanía también aquí venden artesanía así que si usted quiere venir a comprar con todo gusto verdad oiga usted vende artesanía ya veritos collar citos como se llama usted oiga yo me llamo elvia elvia también con elvia vengan a consumirle aquí en playa los ayala verdad playa los ayala nayarit méxico dios me la bendiga mucho hasta luego así es amigos vamos a caminar hacia la playa a todos ustedes que se están conectando muchas gracias amigos y amigas a todos sin ninguna excepción saludos bendiciones y un fuerte abrazo pues esta es la playa de los ayala nayarit un en vivo más de profesional boys buster aquí en esta bonita área vean hay turistas hay turistas dicen dicen que es temporada vacacional será verdad será mentira yo creo que sí miren nada más qué bonita está la playa de los ayala nayarit saludos oiga desde aguascalientes van a poder ver este en vivo en la página de profesional boys master una página mundialmente conocida y a ser todo lo que usted necesita como amigo turista quiere divertirse coquitos piñas wow de todo así que no lo piense dos veces véngase de vacaciones véngase a la playa a disfrutar a convivir con su familia y obviamente que se la va a pasar de lujo las famosas varitas de camarón de pescado y de anguila y de morena y de todo hasta de sirenas qué tal cómo le va bien 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 patrón mira aquí andamos echándole ganas echándole ganas mire nomás eh o sea de verdad usted si no quiere venir a la playa híjole se está perdiendo de algo maravilloso probar esas varitas de pescado de don gregorio gregorio don gregorio exacto es es un es un pez de likes no engorda no hace absolutamente nada y todos son para nutrirse nutrirse le deseo lo mejor don gregorio que dios lo bendiga y mucho éxito hasta luego en playa en los ayala así es amigos esto es lo que va a encontrar allá están los turistas miren disfrutando de la playa de las delicias de la playa en los ayala todos están contentos y felices por tan bonito lugar donde vienen en su estadía a pasar el fin de semana más maravilloso y todos sin excepción lo disfruten si así es playa los ayala nayarit saludos de dónde vienen estamos en un en vivo de dónde vienen desde no es puerto verdad no es sierra es ciudad no es rancho como creen yo conozco hidalgo y es un ciudadano no 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 ustedes vienen de las grutas de tolantongo por ahí porque aquí también tenemos unas grutas y se llaman las grutas de malecongo aquí en la peñita bueno sus nombres fátima fátima samantha me recuerda eso a la bella genio verdad el tiempo es allá del genio que salía de una lamparita samantha se llamaba bueno me dio gusto saludarlas este vídeo en vivo lo van a poder ver en la página de profesional voicemaster mundialmente conocida ya con doscientos sesenta y cinco mil seguidores gracias así es amigos estamos aquí en veda en veda no pero no es veda de pescado es veda electoral no tampoco estamos felices y contentos que vende hoy ya nieve vende nieve de qué sabores fresa limón ándele los invitamos a todos amigos turistas a que vengan a comprar sus nieves aquí con don felipe don felipe dios lo bendiga también llegó holanda la competencia saludos adiós adiós tú cómo te llamas no a bueno ándale pues bueno pues así es amigos en esta breve estadía relámpago que hicimos aquí en la playa nos gustaría saber su opinión cómo ven la playa cómo ven la playa muchachos de dónde vienen también vienen de hidalgo que bien felicidades disfruten su estadía que dios los bendiga adiós así es amigos pues sí muchos vienen de otros estados de la república a caray ya los estamos mojando bueno hace calor y amerita bañarse yo creo que por eso nos estaba llegando la ola bueno amigos este breve en vivo que quería yo hacer para ustedes era con la finalidad de invitarlos a que vengan a la playa de los ayala nayarit aquí en este bonito lugar y no queda más que agregar que se la van a pasar de lujo fue un placer para mí interactuar con ustedes brevemente de esta manera me despido su amigo y servidor en esta mañana de este día sábado 30 de julio del año 2022 casi concluyendo el mes que dios los bendiga a todos ustedes hasta la próxima amigos disfruten disfruten estas vacaciones los que ya están aquí y que dios me los bendiga a todos hasta la próxima